Y la única cosa que te voy a pedir, por favor, soltale a edadarme y desechazarme de calme bien, porque... Y en cualquier momento te voy a hacer azotar las babas indio, cuyado. Cuando esto lo estimule pertinente, ven nomás que de mierda, le tengo miedo ni al diablo, de tener miedo, ojo, el violento, cuyado. Que dián, porque no le mandamos al diablo, si quieren, para que no va a plantarse en la cuaria partiste, de punta a punta indio, cuyado. Gracias.